y Murillo Pues esas son las tres alternativas que maneja ¡Ojo! Ese balón Ha acabado colocando Casillas Decía que esas son las alternativas que maneja Belresino de cara a esta segunda mitad Una acción repetida Se disparó desde la frontal No consiguió bloquear la pelota Iker Casillas Al final acabó atrapando